¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¡Buen día! ¿Qué tú? Che, ¿estás bien? Che, yo me escucho por afuera, no me escucho en mi micrófono. ¿Qué está pasando, viejo? No, pero está saliendo, ¿eh? Sí, yo nunca te guste el tan bien. Hola, sí, ¿qué tal? Ah, tenés razón. Me toman estos, no este. Sí. Así no, ¿eh? Yo así no voy a empezar, ¿eh? A ver, ahí está. Ahí, ahí. Ahí está. Gracias, Guido Sarachi. ¿Qué haríamos nosotros sin vos? Ah, recibió un mensaje que está recontra bueno, pero no lo puedo contar. Ah, ¿en el fuera del aire? Bien. Sí, bien, ok. ¿Podemos ir al corte? ¿Gatita? ¿Qué es el pronto que dice gatita? Ah, porque ahí está. Porque estamos medio gati las dos. Yo soy como una gata tricolor. Sí. O gata caray. Viste que los gatos tricolores son hembras. Sí, sí, sí. Como los colorados son mayoritariamente machos. Ajá. Ajá. Porque no es una raza, es una torcedura genética. Ah, ¿sí? Sí. No sabía eso. Mirá vos. ¿Existen las torceduras genéticas? Sí, lo dice el libro de biología. Ay, Dios. Bueno. Che, chicos. Queda fascinante el mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que me deberían otorgar un Perlio Pulitzer. Si no me lo otorgan es porque alguien metió la mano negra que metió. Y el Martín Fierro a este programa también. Vamos a hacer algo para los Martín Fierro, sí. Yo creo que ya pasaron. No, no, pero bueno, yo pretendo seguir hasta el 31 de diciembre. O sea, podemos... Para el día del año que viene. Para volver a entrar. Para el 2024. Mirá, con esa imagen. Con esa imagen. Ahí está. A ver, ahí está. Perfecto. Divino. Congela ahí. Congela, sin frío. Te puedo hacer otras caras también. A ver. A ver, hagamos el flortest. A ver, perjeme. Cara de enojada. O sea, cara de... No te quiero... Cara de... No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? Cara de... De sorprendida. Cara de... Esto es carísimo. ¿Qué? Cara de... Te voy a amar toda la vida y... Sos lo mejor que me pasó. ¿Qué haces? Bien. Para los que afortunadamente... Puedo ir por más. Puedo ir por más. Para los que afortunadamente no están viéndonos por YouTube. Lo que acaba de pasar es un momento épico. Ojalá que lo recorten. Después estés cachando. Salgan a los chicos. Saquen a los chicos de adelante de YouTube. Correte, dije. Pónganse el control parental. Son las 12 del mediodía. Sí, querido. Una familia demandó a la NASA porque un pedazo de chatarra espacial cayó del cielo y les destrozó la casa. ¿Te pasó alguna vez? Sí. ¿Qué? Todo lo había pasado yo. No, pero pienso que me podía llegar a pasar. Y aparte, ¿a quién reclamo? Porque cómo sé... A la NASA. No, pará, porque hay un montón de agencias espaciales. No, no, pero todo lo que viene del cielo es de la NASA. Sí, la Virgen María también. Sí. Claro, porque está esa frase, Dani. Pero tiene una cuestión de... Ah, y vino de arriba. Vino de arriba. Y andá a quejarte al reino de los cielos. ¿Mató a alguno? Andá a quejarte. Bueno, pero a ver, vos estás construyendo, ¿no? Estás construyendo con lo caro que sale la construcción. ¿No? Y de golpe, la pared que te había levantado Miguel. Bien a escuadra, bien con plomo, todo así. Lista que estaba... Lista para... Para fratachar. El hilito. A plomo. A plomo. Un pedazo no identificado de basura espacial. Claro. No es que dice nada. Aparte, ¿qué? Cuando hablamos de basura espacial, ¿qué sería la basura espacial? Dos puntos. Un paquete de galletitas. Astronauta. El capitán del espacio. Alfajor es el capitán del espacio. Sería el envoltorio. El envoltorio, claro. Lo que le tirás a tu vecino, si le cae arriba, eso no es espacial. No es espacial. Eso es mugre. Eso es mugriento. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa podría ser el chocolate meteoro? ¿Cuál es el chocolate? Uno de Felford. Claro, de tu época. Ah, claro. Son sus 30 acá. ¿Qué más? Bueno, yo mientras les cuento... Alfajor Cometa. Alfajor Cometa. Alfajor Cometa. Ay, qué rico. No me parece que estás zanateando. No, no, no. Los cometas están acá. Son platenses. Platenses muy ricos. Nunca los probé. Oh. Arroben a la gente de Cometa. No, eh... Ahí está, mirá. Bueno, la cuestión es que esta familia reclama 80 mil dólares de indemnización, obviamente, porque no solo les arruinó parte del techo, sino que además sufrieron angustia emocional. Eso sale más caro que otra cosa. En la presentación, las víctimas reclaman una indemnización de 80 mil dólares. Alejandro Otero, que vive en la ciudad de Naples, en la costa oeste de Florida, dijo que el objeto cilíndrico, era cilíndrico, atravesó su casa el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Dejó un agujero desde el techo hasta el subsuelo. Ah, mierda. Ese día el pedazo de escombro impactó en la casa, mientras su hijo Daniel casi resulta herido por la colisión, que dejó un agujero considerable desde el techo hasta el subsuelo, informó la agencia EFE. Los perjuicios incluyen pérdidas por daños a la propiedad no aseguradas, daños por interrupción del negocio, daños por angustia emocional mental y los costos de asistencia de terceros necesarios en el proceso. Mis clientes, dice el abogado, ¿no? Mis clientes buscan una compensación adecuada que tenga en cuenta el estrés y el impacto que este evento tuvo en sus vidas. Miguel estaba trabajando. Esto es real. Esto es real. Esto es real. Los desechos espaciales son un problema real y grave debido al aumento del tráfico espacial en los últimos años. Ustedes se quejan de acá. Son todos mugrientos. ¿Alguno manejó arriba? No. Son todos mugrientos. Todos mugrientos. ¿Habrá sido Alf? Puede ser. Así como vos ves botella tirada al costado de la ruta de los camioneros, en el espacio pasa lo mismo, ¿eh? No te sorprendas si no llega una botella de mirinda vacía. ¿Habrá difunta Correa en el espacio? ¿Habrá Gauchito Gil en el espacio? Mirá que te caiga un preservativo de arriba. Ah. Bueno, puede pasar. Qué mierda que es la gente, ¿eh? Qué mierda que es la gente. Un pañal, por ejemplo. No, con... Claro, esas cosas. ¿Por qué no se hacen cargo? ¿Eh? Ahí me enojo, ahí me empiezo a enojar, me empiezo a enojar, me empiezo a enojar. Este tiene un pañal, sí. Como diría el crema del cielo. Un limón con yerba y un pañal. Se trata de... La basura. Sí. Un soporte metálico utilizado para montar baterías viejas en una plataforma de carga. Mirá. La plataforma fue desechada de la estación espacial en 2021 y se esperaba que la carga eventualmente se quemara por completo al ingresar a la atmósfera de la Tierra. Claro, claro. Pero una pieza sobrevivió. Y sí, ahí está. Ahí tenés. Y sí. Aparte, nada, es como en el barrio mío que esperan que la basura se vaya cuando se quema. Se desintegre. Claro. Lo que pasa es que no la tiran para arriba, afortunadamente. Claro. Porque caen. Bueno, yo pensaba en lo traumático de esto. Sí. El cagazo que te pegá. No podés salir tranquilo. No podés salir tranquilo. No podés estar en tu casa tranquilo primero. Tenés un agujero en el coso. O sea, vas a estar todo el día mirando así. Sí, se ve lindo esto, pero yo no sé si es verano, dice. Y después, por más que alguien te diga, che, esto es improbable que te pase otra vez. ¿Cómo hacés para convivir con el trauma? No. No, más vale. Otra que la lluvia acá en la ruta. Es como cuando te entran a robar. O como cuando te muerde un perro. No muerde un perro. Vos tenés buena onda con el perro. Viene un perro y te hace ¡blah! O te dejan. O te dejan. ¿Cómo hacés para confiar de vuelta? Claro. El trauma. La superación del trauma. Es lo que esta familia reclama. 80 mil dólares por eso. No me parece que sea una para la NASA. No, ¿cuántas sesiones de psicólogo paga? Para la NASA es un vuelto eso. No, más vale. Yo pensé que le iban a pedir más. Sí, yo también. No alcanza a despegar para la NASA. Eso es un litro de kerosene. No, 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 no. Cada fragmento de basura viaja a 27.400 kilómetros por hora. Ah, la mierda. Y que toda esa chatarra tiene el potencial de permanecer siglos flotando en la baja órbita. Bueno, ¿te acordás de esta película de Sandra Bullock? La que es tremenda. Miedo, 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 miedo de película. Hermosa. Pero vos te acordás que es en un momento como que le pasan cosas. Claro, es que ese es el problema. Esa es la basura de miércoles. Sí. Que flota. Y en algún momento cae. Ouston. 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 Hay basura. Y George Clooney está en esa peli también. Sí. Está George Clooney que es como un... Es como el canchero. Sí, pero es como el de Toy Story. Es como Buzz Lightyear, claro. Es como Buzz. Es un canchero. Sí, sí, sí. Esa película me dio mucha, mucha claustrofobia. A mí me gustó muchísimo. Sí, mucha, mucha. Yo no la vi, pero dicen que estuvo grabada en un estudio. Sí, sí, sí. ¿Vos vas a hacer la misma pregunta que le hicieron al director? ¿Qué tal estuvo grabada en el espacio? No. No, en serio. No, en el estudio. Sí, le preguntaron eso. Qué lindo. Gracias. Que vive el periodismo. Que vive el periodismo. Que vive el periodismo. Pulitzer, Pulitzer. Ahí está un Pulitzer. Por ejemplo, sí, películas que graban. Guido está diciendo que hay películas que graban. Como tirándote para simular la gravedad. Sí. También graban en una pileta con croma. También. Una pileta. Entonces vos vas a ver. Hay que ganar de romperle la ilusión a la gente que tienen. Vos sabés que yo no veo esos videos porque después. Yo tampoco. Tampoco, tampoco. Ahí están. Ahí están. Mirá qué lindo George Clooney. George Clooney que era, vos echó la pantalla. Yo estaba re enamorada de George Clooney. Sí. En R. Re. En R Emergencias. Para mí es la mejor. Juráme toda. Mejor momento George Clooney. Juráme toda. No, que me atienda él en la guardia. Me enfermo siempre. Me duele acá. Y acá. Y acá. Señora tiene el dedo quebrado. Me duele el dedo, claro. Me duele acá. Y más abajo. Ay, Dios. Sos atrevidos. ¿Cuántas películas empiezan así? ¿Cuántas películas empiezan así? Un montón. Che. Bueno, nada. Tremendo esto. Porque vos estás tranquilo, contento. Mirá qué lindo quedó el quincho, gorda. Aparte con el esfuerzo. No, viste. Claro. Esto, ¿sabés qué fue? La jubilación. La jubilación. El premio de los 25 años. A la mierda. A la mierda. Ahora, ¿vieron que hay personas? Yo, por ejemplo. Soy una persona que los acontecimientos que me rodean a veces son tomados como señales. ¿Qué señal es esa? Esa. Si fuera un misticismo. Ya ahí lo que empieza es, bueno, ¿con quién estaba? Porque tal vez la mala suerte del otro. Miguel, ¿con quién estaba? El albañil. ¿Con quién estaba? Claro. No, bueno. O sea, Miguel, enojado. Miguel, porque se trabe en la pared. No, tiene más laburo, Miguel. Con las 80 lucas le van a agarpar lo que es. Claro. Un sistema de vuelos espaciales. No. Claro, porque no es como que hay una escapatoria. En cualquier momento puede pasar. Ahora, en este momento puede entrar una piedra gigante. Bueno, acá hace muy poco cayó una maceta. Digamos todo. Puede entrar una piedra gigante. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo estás? Animal Print. Somos gatitas. Sí. Y... Se ríe, Blas. Para, va a sacar una foto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos ponemos para la foto porque si no después salimos... Dale. Chicos, ahí está ahí. Sí. La gente no entiende nada del otro lado. Fundamentalmente aquellos que nos escuchan por auto. Nos acabamos de sacar la foto. Son un montón, ¿eh? Son un montón. Yo les mando un abrazo a todos los que están escuchando por auto. Al trabajador y trabajadora al volante. Al volante. 221-548-2447 si están escuchándonos por ahí. ¿Sabes lo que me acordé de todo esto? Que hoy me tomé un taxi. Ay, yo un remis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? No, no. Me hicieron todo lo que me tiene que hacer un taxista. Cobrarme menos que una aplicación. Claro, porque una aplicación es variable. Había... No te miento. Pagué 1.800. Ah, regué. Bueno, venía de cerca también, pero necesitaba llegar como... Compraste tiempo, digamos. Claro. Y la aplicación, 2.500, che. Tomá, ellos 700 se convierten en... ¿Qué? Dos chicles. ¿Dani, vos te acordás? Dos chipas. Porque también es de la... Eh, para el mate de la tarde. Dos chipas es... ¿Cuántas cuadras, te acordás? Me lo tomé en Plaza Paso. Ahí nos apuntan de... ¿Qué? Radio de servicio, usted sabe, señora. Ah, sí, bien. ¿Cómo limpiar basura tecnológica? ¿Limpiar la basura tecnológica? Sí. Un espacio exterior más sostenible. Hoy hay 6.000 satélites en órbita. 6.000. De los que menos de la mitad permanecen activos. Y lo que es peor, hasta un millón de fragmentos de chatarra espacial de entre 1 y 10 centímetros. No, claro, eso también. La mayoría en la órbita terrestre baja, donde viajan a gran velocidad, con el consiguiente riesgo de impactos que afectan a satélites y telescopios como el Hubble, que a su vez pueden multiplicar exponencialmente los fragmentos con cada colisión por el llamado efecto Kessel. No, uno se caga de la risa, pero esto es serio, serio, ¿eh? Me hace acordar a la película de Leo DiCaprio, con la otra actriz que no me acuerdo el nombre, que anuncia en el fin del mundo, y llegó el fin del mundo. Y llegó el fin del mundo. Sí, el número es arriba. ¡Oh! Terrible. Mirá, ahí está, ahí está como el Pac-Man 1, le pondría yo al satélite. ¿Conocemos a alguna otra persona a la que le haya pasado esto? Redes de captura. Hay redes de captura. Otra opción puede ser cañones de plasma. Eso ya es un poco más asesino. ¿Y después qué más tenemos? Tenemos Dragsail, que es una... Arpones. ¡Ah! Todo, 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 todo. Están los halcones y los arpones galácticos. Ah, o sea que a los 6.000 satélites que hay se le suman 57.000 en 2029. Tenía que ver un... Estamos piola. Sí. Sí. Porque nosotros no nos damos cuenta de la dimensión del planeta Tierra. No. ¿No? Algo que nos parece gigantesco acá, como por ejemplo la deuda con el fondo monetario internacional. Del espacio se ve ínfimo. Sí, claro. Como por ejemplo la Catedral de La Plata. ¿Es la más grande de Argentina? ¿Es la más alta de Argentina? No. ¿Cuál es la más alta de Argentina? La de... ¿Luján? No sé. Habría que chequearlo. Dicen eso, ¿viste? Sí, sí. Se puede chequear eso. Existe Google. Bueno, pero eso también te hace acordar al dibujito. Cuando te dicen, cuando vos tenés problema, sos este punto y se empieza a alejar la imagen, la imagen, la imagen, ¿viste? Cuando te tenés que bajar del poni, fijate, toda la galaxia que te rodea. Fíjate, ¿sabes la cantidad de basura que hay flotando en el espacio? Mierda. Y vos te venís a hacer un problema porque no podés pagar la luz. No. 112 la de La Plata. ¿112? Sí. 112 la Plata. Ustedes sigan, ¿eh? Yo estoy acá con cosas importantes. Está muy bien. ¿Qué otro consejo tenemos para evitar la basura? ¿Cuál es la diferencia entre Catedral y Basílica? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre Catedral y Basílica? No sé. En la Catedral hay un obispo. Eso lo sabemos. Mirá, che. ¿Ah, sí? Es más alta la de La Plata. ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Mejor ciudad del planeta! Por 100 metros nada más, ¿eh? No importa, un centímetro está hasta bidón. Que hubiera sido por uno. La Catedral es regional y la Basílica es local. Ah, mirá, mirá, mirá. En estructura eclesiástica estamos hablando. Claro, es más importante en la Catedral. Mirá, tiene 106 metros la Basílica de Luján. Sí. Y la Catedral, las torres miden 112. Tomá, te recavió. Mirá qué bien. ¿Y qué más hay alto así para averiguar? El ego del presidente. 2, 2, 1, 5, 0, 8, 2, 4, 4, 7. No pienso ni hablar de esa persona. ¿Vos querés meterme en la realidad? No, no, no. Anda al panorama informativo de AM 1270. Yo no pienso, pienso evadir la realidad. Es lo que me propuse al menos por 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Hoy juega Argentina a la noche. Vamos, ¿a qué hora? Bueno, entonces a las 9 de la noche corto con la evasión de realidad. Un planazo. Sí, ¿a qué hora? A las 10. Me encanta. Es un gol. Está parada. Está muy bien. ¿Vieron que Messi repartió torta? Y sí. Que reparta la torta. Que reparta la torta, Leonel Andrés. Repartió torta. Sí, porque fue su cumpleaños ayer. Claro, y parece que bajó al hotel y le dio a la gente que había ido a saludarlo. Sí, está bien. Con el colego Messi. Bueno, Leo. Qué bien. Ay, no me toques así que me haces ruido. Es él, es él, es él. No, no soy yo. No soy yo. No soy yo. Ahí está. Es este, corazón. Acá, bichi. Acá. Ay, Dios mío. Estos varones, por favor. Estos varones. Mirá, mirá. Ahí está. Messi. Messi. Bueno, Leo. Debería limpiar toda la basura espacial. La plata la tiene. ¿Eh? La plata la tiene. Venía con una red, con un arco. Con un arco. Y contando la gremio. Tremendo todo esto que nos está pasando. Mientras tanto, tenemos que hablar de otras cosas. ¿De qué hablemos? No sé, a ver, ¿qué más hay para decir? No, el tema era limpiar la basura al aire. Ya lo dijimos. Sí, ya lo dijimos. Está Messi limpiando la basura al aire. Tenemos sorteos. Pero, sí. ¿Verdad? ¿Nosotros tenemos sorteos? No tenemos sorteos. De la bodinera. No, no, no. Yo no probé la bodinera yo. ¿Ustedes la probaron? Sí, la probamos y es muy rica. Qué bueno. Sí. Hoy tenemos los sorteos de la bodinera. Creería que sí. Hasta el viernes pueden estar participando. ¿Cómo? Nos escriben al 221-508-447. Y nosotros les respondemos. Che, pero hoy pasaron un montón de cosas, ¿eh? A ver. Un día como hoy. Por ejemplo. Nace George Orwell. Sí. El creador de la... La sátira de la reunión en la granja. Y la distopía de 1984. ¿Sí? Después nace George Michael. Ah, qué lindo. ¿Tenés este...? Poné Wamp. Poné Wamp. Qué lindo. Wamp. Esa es la mala. Giorgios Kiriakos Panagiotou. Ah, ah. De vuelta. Giorgios Kiriakos Panagiotou. ¿Griego? ¿Griego? Nace en Londres. Vamos, chicos. Será conocido por su nombre artístico como uno de los más grandes artistas. Es hermoso. Jorge Miguel. Jorge Miguel, cantante de cumbia. George Michael. Hermoso artista. La fama le llegó en los ochentas como miembro del dúo WAM. Que formó junto a Andrew Ridley. Su carrera solista lo llegó a vender 80 millones. Pará, no es una bolude. No. No. No es una bolude. Un genio el chabón. Aparte un hit tras otro hit. Un hit tras otro hit. Un día como hoy, 1967, la primera transmisión vía satélite. También. Ay, qué hermoso. En 1967. ¿Qué transmitieron? Sabemos. El programa se llama Our World y representa artistas de 14 países. El Reino Unido protagoniza el momento más famoso de la televisión a través de los Beatles. Ay, qué lindo. La banda de Liverpool toca en vivo All You Need Is Love. All You Need Is Love. Por encargo de la BBC. Millones de personas ven en directo como el grupo más famoso del mundo sacudía sus flequillos y toca una de sus canciones más populares. En el 78, Argentina gana su primer Mundial. Ojo con los Beatles. Sí. En el 94, el último partido de Diego en un Mundial. Le gana Nigeria 2 a 1 en Boston. ¿Qué me ando a hacer en Maradona, la gente? Sí. En el 97, muere Jacques Cousteau, uno de mis ídolos infantiles. Sí. Claro. En el 2009, adiós a Michael Jackson. Chao. Chao, Michael. Otro de mis ídolos infantiles. En el 2015, muere Alejandro Romay, producto de una cañita pescadora. Yo me voy a... Me voy a parar. ¿Por qué? Sí, porque nombraste a Alejandro Romay. Bueno, quedate de pie porque, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? En 2019, antes de dos semanas antes de cumplir 84 años, fallece Isabel Sarli. La coca. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pedazo de mujer, eh? Y hasta ahí tenemos de... Aguante. De que pasó un día como hoy. Aguante. Pasó de todo. Ha pasado como todo. De todo, sí. Fuera de aquí. Amamos a Isabel Sarli. Mirá, ahí está, el Sarli. Amamos. La amamos. Amamos a Isabel Sarli. ¿Otro más? ¿Pero cuántos son? Bueno. ¿Otro más? ¿Pero cuántos son, viejo? Picante. ¿Les parece que nos vayamos a escuchar un poco de música? Sí, vayamos, ¿no? ¿Acaso no tenemos madre nosotros? No tenemos nada que hubiera sido así. Otra ecuación donde no ha llegado a mí. La prensa rosa nunca lo sobrá. Ambos ya podemos dormir en paz. Praticé cerca del espejo y en detalles tras días. Pero atletes desde lejos la marca de una pía. No sé si fui yo. ¿Quién se tropezó? La prensa rosa siempre inventará otra versión más simple y eficaz. No sé si fui yo. Arroba la une ok. Nos vemos en Instagram. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontra tu vacunatorio más cercano en gba.gab.ar barra vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que el cabello tarda hasta tres años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. Absa, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM 1270. FM La Una. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. El teatro de la comedia de Buenos Aires presenta Ray Liar. Una versión contemporánea del gran clásico de William Shakespeare que nos hace reflexionar sobre el poder y la ambición. Con la dirección de Luis Longhi. Las actuaciones de Gaby Almirón. Maya Francia y el gran elenco. 23 artistas en escena y música en vivo. Entrada libre y gratuita. Viernes y sábados a las 21 horas y domingo a las 20. En la sala Armando Dicépolo de calle 12 entre 62 y 63 de La Plata. Las entradas se pueden retirar desde una hora antes en la boletería. Instituto Cultural. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si me puedo almorzar tipo 2 de la tarde, pongo la UNE. Porque Gravedad Cero me encanta. Ine y Latini son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Fran. Completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan chicos nuevos. En fin. Todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo. Me clavo auriculares. Y sigo con la UNE caminando hasta casa. Con audiencia cósmica. Edu y Vic me copan. Me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fullbito con la Speedbit. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a prender la UNE. Y vos, ¿te prendiste la UNE ya? Let's get crazy. En la provincia de Buenos Aires ya inauguramos 100 nuevos jardines. Seguimos invirtiendo en más y mejor educación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. Arroba la UNE OK. Arroba la UNE. Arroba la UNE. Arroba la UNE. Arroba la UNE. I'm de jazzy bezos Under perfumes You got a golden smile Heart of a flow But it wasn't enough What can I do? What can I do? To get back to your heart I'd swim the Mississippi River If you would give me another star, girl All night long I was out Out to the morning But baby, you're tender Love's when I'm longing Baby, please, I'm down on my knees Ooh, I thirst for you, girl Baby, I'm running to you Well, what can I do? What can I do? To get back to your heart I'd swim the Mississippi River If you would give me another star, girl What can I do, what can I do? To get back to your heart I'd swim the Mississippi River What can I do, what can I do? To get back to your heart I'd swim the Mississippi River If you would give me another star, girl ¿Estás en la UNE? Estás en la UNE ¡Nos vemos! ¡Adiós! El sexo tú con el suelo, calma tu demonio Si vas a solarte llamada, déjame tocando al fondo Hace rato que ya dejé de esperar Que tengas algún gesto de fielad Down, te dije si down Que bajo que caíste, acá tan bajo estás Boy down, me hiciste enojada La gente puede atacar Que bajo que caíste, acá tan bajo estás Boy down, te puedo pisar Ya te puedo pisar Mundo se feliz No teniendo a mí Ya nadie te divierte Nadie puede ti Nadie quiere pedir Que caiga con tu muerte Cuando estés tirado Dando lástima en el bar Te acuerdas del pasado, baby No piensas en llamar Vas a estar Llamiéndote la sangre Down, te dije si down Que bajo que caíste, acá tan bajo estás Boy down, me hiciste enojada La gente puede atacar Que bajo que caíste, acá tan bajo estás Te puedo pisar Te puedo pisar Hudson, tenemos un problema Un programa Un programa Con espacio para todos Todos Los y siempre hay una cuenta regresiva que te indica que volverás al aire y no solamente al aire del sonido sino también en este caso al aire de la imagen que ustedes pueden ver tan nítida y claramente por nuestro canal de youtube arroba la unión ok nos buscan se suscriben ponen la campanita de cada novedad que tenga ese canal les va a salir este sugerida y van a estar haciendo los deberes para con esta emisora que tanto te da y tampoco te pide hoy es día martes la línea de niveli tenemos el privilegio en la alegría de recibir un amigo que nos viene a hablar un poquito de libros esta cortina lo expresa y lo representa hermoso ay se pone oscuro y me gusta y oscuro bueno oscuro se pone power bien que bien que bien que bien que bien que bien que bien qué cosa publicé qué lindo hace poco leí un vi un hilo en twitter de películas de pixar si cómo llegó a esto cómo llegó de pixar a cubri manera en toy story el la alfombra es igual a la del resplandor mira no sé no hola ahí estoy en cámara ahora sí estoy de verdad claro que sí hola que estaba pero estaba estando que es el camalex de editó tenjos en si lo quieren dejar de fondo yo amo que eso suene atrás más se va transformando en bueno lo hablábamos la otra vez con lucho pero tú no estabas acerca de cómo impactó la naranja mecánica en el punk porque viste que uno dos ultra violentos de los violadores claro y esto está hecho a álex de la naranja mecánica ese ese grito que se escucha al principio de este tema es cuando álex se tira yo me acuerdo que me impresioné estuve como unos días y eso que quedó vieja viste que es una peli que te plantea un distanciamiento de epocal groso y sin embargo terminas entrando si había un francés no puedo acordar cómo se llamaba pero no importa es martes pero para mí es como lunes que decía que una película necesita tres cosas para ser buena y esas tres cosas son un buen guión un buen guión y un sin eso no hacemos una maravilla no tengo nadie que me pueda hacer la segunda en esta para para que me ayude porque ya no están acá no mentira una mesa de tres patas una huija no no porque fue así hace muchos años atrás conocí en 56 entre 5 y 6 hay un edificio vieron que está el supermercado ese casi en la o sea en la diagonal y 56 sí barrio guido también bueno media cuadrita antes de cruzar la diagonal o sea viniendo para el lado de 7 hay un edificio bastante viejo de los 70 hay un departamento ahí que te juro que es la naranja mecánica es entré y tenía todos unas alfombras pero las alfombras de pelo largo y naranjas y después naranja mucho naranja mucho de la muy muy epocal también y todo el móvil y todo el estilo las las como se llama esto las el alacena o la bajó mesada en naranja y blanco sí 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 que acá hay de álex acá me están cagando si no el otro alguien salgamos de acá porque además es muy sospechoso el acrílico que está nuevo porque vieron que el acrílico se corte y se pone feo el acrílico nuevo si yo entro y hay acrílico que está nuevo creo que hay un hueco espacio temporal si lo primero que pienso es guarda a ver si me quedo y son los setentas digo porque estoy en argentina no se me va a complicar se va a complicar voy a poner gd hasta el 73 o nili o nili o nili bueno y qué trajimos hoy hoy trajimos lo que yo considero uno de los y me puse los anteo se puso los anteo soy intelectual soy inteligente qué bonito soy listo ya hice la parte de homero que corresponde a todo librero y lo digo en rima vamos a hablar de un libro que yo considero que es uno de los está en mi top five pero para mí es uno de los tres libros íconos de la literatura norteamericana ahí así te lo digo así no tengo que equivocarme no no ya sé porque aparte hubo un timonazo hoy así que pegué ahí el volantazo y trajimos la conjura de los necios de john kennedy tull que además es muy interesante la historia de su autor entonces dije que mejor para hacer esto que vos estás pidiendo desde hoy que es escaparnos de la realidad y un poco de siglo 20 despepinado como fue la historia de la conjura de los necios y de john kennedy tull su autor vamos a partir contando que kennedy tull nace en 1937 más allá de que el éxito de este libro que vamos a hablar es de la década del 80 y 90 nace en 1937 y fallece en marzo de 1969 si mucho tiempo antes de que se publique su libro tuvo una infancia acomodada familia clase media media alta nueva orleans la madre sobreprotectora no lo dejaba salir a jugar con otros niños con lo cual yo imagino una infancia bastante solitaria así nacen los escritores y los villanos exacto en este caso tenemos todo no era un villano pobre john kennedy tull pero le gustaban mucho los villanos de hecho el personaje principal de la conjura de los necios es un amor villano es así porque es un amor es un amor bonewood libros estuvo a punto de llamarse ignatius en serio así sí 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 en honor a este libro soy fui vine tanto con ignatius que fui vine tanto con ignatius es inevitable ay dios que ganas de acogotar lo de rato y de rato ganas de a te entiendo viejo entendés y potente de una crítica estás haciendo desde tu cosa asquerosa que estoy viendo así es así es una novela pero un maravilloso yo no quiero espoilear no porque sé que hay no lo hagamos sé que hay un vacío de sonido vamos a llamarlo así sí en los 80s en los 90s y principios del 2000 el pase de mano en mano de la conjura de los necios era frenético totalmente nos lo arrojábamos en perio seguro en perio nos lo arrojábamos por la cabeza yo ya lo había leído lo leí dos veces volvamos un cacho a john kennedy tull por favor y volvemos después con el libro tenemos la cara de john kennedy tull la mandé la cara de john kennedy tull mandé la tapa del libro mandé un par de cosas no me acuerdo si mandé la cara de john kennedy tull pero si mandé unas cuantas fotos supongo que sí mirá le hicieron una estatua tiene una estatua pero esa es la estatua de ignatius es el personaje con el gorro con el gorro la oreja levantada todo eso es como un gran levoski sí no el gran levoski es un dandy al lado de ignatius es un dandy es es no sé qué decir me sale un inglés o un new yorkino de esos atildados que se hacen los ingleses esa onda bueno john kennedy tull fue un excelente estudiante terminó rápidamente la facultad se graduó en tulane no sé cómo se pronuncia luego hizo un posgrado de lengua inglés en columbia que ya no era tan fácil y fue tomado como profesor ayudante por la universidad de la fayette hasta que fue llamado a las filas militares donde terminó siendo profesor de inglés de los milicos en puerto rico cuando volvió decidió ser profesor en su ciudad y acá hay algo muy extraño porque el tipo tiene una carrera brillante en literatura inglesa tiene casi casi un posgrado en literatura inglesa y sin embargo decide quedarse en su ciudad más pequeñita ahí cerquita de nueva orleans y acá se empieza donde se empieza a sospechar de la madre y saben el peso que tiene la madre en la novela también no la madre de ignatius toda toda la presentó toda la presencia ahí está ahí lo tenés a john kennedy y al lado la tapa de la conjura de los necios la versión de bolsillo de anagrama que es la que probablemente tenemos todas no yo tengo la grande no me acuerdo me parece que la grande me la robaron y ahora tengo esa porque prestamos libros porque tenemos que hacer toda una columna dedicada cuando cuando prestar y cuando no prestar libros a ver si alguien me da el tópico porque yo no lo sé todavía trabajó en un con un amigo vuelvo ignatius todo el tiempo con un amigo que tenía un puesto de tacos en la calle claro ignatius vende panchos en la calle y en una fábrica de ropa ignatius trabaja en una fábrica pantalones chicos o sea hay una autobús si vos a mí me preguntas si obvio si vos a mí me preguntás la conjura de los necios de los necios del quijote del siglo 20 por qué por qué porque tenemos un personaje no un crijote retrógrado que quijote era retrógrado era un tipo que quería volver a la época de las caballerías cuando ya no había caballería ignatius propone volver a cierta ética y cierta moral medieval y que las cosas se manejen con cierta ética y cierta moral medieval genera un mundo fantasioso contra el que pelea sale con una espada se caga espadazo con un negro en un momento con una espada de plástico es un quijote del siglo 20 y además es una crítica muy humorística que es lo que es el quijote de la sociedad del siglo 20 y el quijote es una crítica muy humorística de la sociedad de su época porque el quijote con una moral queriendo volver a las caballerías se encuentra que hay cosas que están consideradas viejas anticuadas y retrógradas que funcionan mejor que la ética predominante y esto que vos decías a de dani al principio que uno va y viene con ignatius tiene que ver con eso el tipo plantea una cosa medieval que ni bien la plantea vos decís que asqueroso que tipo de mierda y cuando se enfrenta con la realidad capitalista y con el american way of life no está tan mal lo que plantea no está tan mal tu medio ego claro vos sabés que yo también te agarraría bastonazo por eso entonces hice ese link digo con el quijote pero digo claro o sea es una de las principales novelas del siglo 20 yo eso no lo dudo y plantea eso mismo digo que tiene de malo si esto está tan mal que este tipo los agarre a lonjas o que salga corriendo con el carrito de pancho vestido pirata porque pasa no le estoy spoileando nada grosso quédense tranquiles este qué buena novela sí o sea estoy como volviendo devuelve las imágenes eso que le decía a Lucho dice uy lo leí hace un montón lo leí hace un montón lo empezás a nombrar me pasó esto también escribiendo la columna es un libro de esos que uno recomienda a ojos cerrados querés caer y sufrir un poquito bueno el humor no existe si no hay sufrimiento no claro pero además hay una cuestión de hay una traslación de la vergüenza que es lo que conocemos como vergüenza ajena que es uno vivir la vergüenza de alguien que no la tiene y está protagonizando total totalmente eso a veces a sabiendas eso que nos está pasando en la política claro digamos uno es un sentimiento empático pero no sí un poquito empático y vos te sentís la vergüenza que el otro no siente sí y eso de alguna manera también es una clave humorística ha pasado digo a quienes nos gusta The Office por ejemplo totalmente total es Michael Scott sí total hablando de la diversidad total Michael Scott haciendo lo que sea porque empatizás con el pelotudo y decís no no lo hagas no lo hagas no lo va a hacer 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 recomendamos muchísimo yo te iba a decir con respecto a esta novela que uno se la revolea con quien tiene cierta empatía con alguien que recién conoce y te dicen no la leí salís corriendo y se la revoleás por la cabeza porque tenés la posibilidad de recomendar algo por primera vez que una vez que ocurra el hecho de que esa persona se encuentre con esa novela o con esta serie nada le va a resultar igual exactamente de alguna manera te transforma un hecho que ocurre por primera vez son lecturas icónicas descubrir algo claro es así genera un icono en el otro yo esto le pongo Ignatius a la librería y la gente que sabe de lo que hablo ya se va a sonreír sí total y la que no sepa cuando me pregunte yo le voy a dar el libro ese era uno de los metíes porque podría haber ya y entonces va a pasar a ser parte después inventamos los pejes de lagarto hicimos otro quilombo pero bueno un poco eso genera genera un icono que vamos descubriendo cada vez más y ahora hubo como un silencio de esta novela 2010 a esta parte como que no volvió tanto y sigue estando se vende y todo sí de hecho está en o sea en en librerías o en siempre está o en puestos está siempre y está pirateadísima y está pirateada pirateadísima yo no recomiendo comprar pirata compren pirata no fui yo fue otra cosa sí a lo largo de la novela además hay una cosa que ahora se van a acordar seguro Ignatius va escribiendo cuadernitos y los va tirando en una habitación que está llena de cuadernitos la palabra hule la palabra hule tiene un sentido pesado tienen tapas de hule pero él usa otra cosa de hule que ama a mitad cuando llegues a ese momento de sombría soledad en esos cuadernitos ataca al capitalismo la American Way of Life y a su madre que se parece mucho a la madre de John Kennedy Tull y acá vamos a hacer un parate y vamos a contar un poco la historia de este libro John Kennedy Tull lleva su original a Simon & Schuster Simon & Schuster una editorial de la recontra hostia la lee y dice que buena novela estamos hablando del año 67 68 y algo internamente les dice no no la vamos a publicar claro estamos hablando de ahí nomás de la guerra de Vietnam estamos ahí hablando nomás del macartismo de un montón de cosas que este tipo estaba pegándole con un caño porque además está no me acuerdo la tengo por acá anotada la contrapunto de Ignatius que es la otra que es comunista y con la que tienen como una onda que no hay un erotismo pero hay un erotismo intelectual si se quiere y es su contrapunto Mirna Minkoff Mirna Minkoff entonces dice los dos queremos romper todo vos sos un medieval del orto yo te estoy diciendo que el hombre nuevo pero estamos hablando de 67, 68 no de los 80 no de cuando no llegó bueno la cuestión es esta Simon Shuster les dice que no se entusiasmaron muchísimo pero de pronto pum apagan la luz Kennedy Tull lo lleva a uno o dos lugares más y se después decide poner el caño de escape de su auto conectado a una manguera a la ventanilla de su auto y se limpia porque nadie le publica la novela la madre de John Kennedy Tull mentira no en serio la madre de John Kennedy Tull encuentra los textos le deja como una onda deja esto también es muy loco deja una nota suicida que la encuentra la madre y la madre la rompe la concha de la luz con lo cual todo el mundo dice que decía de la madre que decía de ella pero la madre cree mucho en la novela y la empieza a llevar a distintos lugares la camina la madre la camina por todos lados la madre la lleva a un montón de editoriales en numerosas ocasiones la rechazan pero ella insiste porque cree que la novela tiene una calidad notable y eso que habla de ella o sea nunca se vio la madre esa negación parece hermosa mi hijo es brillante me parece tan de psicosis me salió bárbaro me parece tan de psicosis pero al revés no está muerta la madre está muerto el hijo qué lindo todo esto que estamos diciendo gente se pone en contacto con Walter Percy editor y autor para que lo leyera pero sí dice que primero no le dio pelotas esta vieja loca que viene a hincharme los huevos pero la madre insiste o sea lo llama no sé lo debe llamar que una semana ¿la leíste? ¿la leíste? ¿la leíste? acepta la insistencia y la lee al día de hoy le parece imposible a Percy que existe una novela tan buena para Percy es lo mejor que leyó en su vida estamos hablando de un editor y un escritor en 1980 es editada por la editorial de la universidad de Luisana gracias a Percy es decir lo agarró la universidad de Palermo hizo una tirada de mil a ver qué pasaba y explota explota la novela explota empieza a recorrer el mundo pero de una manera para ese momento la cosa se le va de las manos y en 1981 es decir extremadamente rápido porque recuerden que la comunicación no era como ahora del 80 al 81 nadie tenía fax siquiera solo un par de poderosos en 1981 la novela recibe el premio Pulitzer y John Kennedy Tull recibe el premio Pulitzer eso nos perdimos ¿no? el premio Pulitzer del 81 no es lo mismo que el premio Pulitzer estamos hablando casi de un Nobel de literatura estamos ahí nomás de un Nobel de literatura el premio Pulitzer era por lo que se pegaban los corchazos los que erowak y todos los que vinieron después se cagaban a tiros por un premio Pulitzer dentro de la narrativa norteamericana yo soy fan de muchos autores novelas y cuentos pero cuando me hablan de la conjura de los necios me hablan mucho más que de una novela hablamos tal vez de una de las mejores representaciones del siglo XX sobre todo si piensan que fue escrita en los años 60 ¿no? es algunos datos de color les voy a dar por si la bibliografía la bibliografía de John Kennedy Tull todos los libros que escribió en su vida son dos la conjura de los necios y la biblia de Neon que nunca quiso que la publicaran es una buena novela la escribió cuando tenía 16 años también la consiguen en anagrama es interesante de leer y recuerden esto de la madre y van a ver de vuelta a la madre en otra novela omnipresente en la nota de suicidio ya se los conté hay quien dice que en esa nota de suicidio culpaba a la madre hay quienes dicen que tiene que ver cuestiones de género de sexualidad y demás hay quienes dicen que no que nada que ver que simplemente la madre nunca le dejó tener una novia pongamos que ¿no? nunca lo sabremos pero la nota no apareció casi toda la obra está escrita en tercera persona pero cuenta con capítulos escritos por Ignatius en primera persona y no solo completa el texto sino que le dan forma más acabada a los personajes toda su competencia con Birnaminkov sus charlas y sus discusiones por correspondencia que además eso hay una parte en primera persona hay una parte en tercera persona hay una parte en primera persona y hay una parte en correspondencia es una maravilla por supuesto que todo esto para que lo usa Tull para meter parte de su propia biografía y después el cómic y poder sublimar un poquito y poder sublimar sublimaternar el cómic humorístico llamado El Buen Parásito de un autor que se llama Silvio José que es español está muy influenciado por esta novela después hay una novela de Fernando Raval Tormentas y Delicias de la Carne que incluye un pequeño homenaje y el 9 de julio de 2015 tuvo lugar en la casa del lector en España el Ignatius Day una reunión de fans europeos de Ignatius lo que habrá sido iba a girar buscámenlo no hay en Youtube nada de eso fíjense si hay Ignatius Day 9 de julio 2015 me muero y la que vimos al principio la estatua que nos mostraron los chicos está en el bloque 819 de Cannell Street New Orleans donde antes estaban los almacenes Holmes que son donde va Ignatius a vender panchos convertidos ahora en un hotel Hyatt por eso está en medio un montón de negocios caletas pero antes era el bajo New Orleans John Kennedy Tull se hace amigo de un músico con el que recurre recorre un poco de New Orleans y del distrito francés del que habla en toda la novela o sea al chabón le bastaban 5 minutos de algo para generar universos magníficos que increíble estoy como fascinada y aparte viste como yo sigo hablando y me siguen volviendo recuerdos recuerdos de haberla leído recuerdos de imágenes recuerdos de hay que hacer algo con esto creo que hay un musical no llegué a constatar eso vi unas imágenes en las que aparece un Ignatius en Youtube cantando y andando por New Orleans reda para un musical lo que pasa es que es muy larga para un musical tienen que haberle cortado cosas si daría si daría para una miniserie super que si claro pensaba eso si como no hacen una miniserie de la conjura de los necios chicos como no tanta plata en boludeces es que lo que pasa es que tanta gente de 40 está haciendo de adolescentes total 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 dejen de mentirme y hagamos una miniserie de Ignatius J. Riley te lo pido por favor es que a veces la imagen profana algunas cosas si si es cierto como lucho que la imagen profana algunas cosas digo para vos Harry Potter si 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 vos leíste la novela en algún momento Harry Potter después es Daniel Radcliffe claro si claro si si pasa a mi me pasó con Philip Dick y sueñan las ovejas sueñan los androides con ovejas eléctricas si si Harrison Ford cagué cagaste como yo había leído otras cosas de Dick y justo esa no y vi Blade Runner y la leí y ya tenía la cara de Harrison Ford en ese sentido es cierto si hacemos una miniserie le vamos a poner y además hay una cosa pero que ganas de ver una miniserie no la mire si no lo leyeron no la me pinche la pelota quiero ver una miniserie y decir que ya está grande porque si no se me fue el nombre Jack Black olvidate es es él es él no hay dudas de que es él Jack Black podría ser si podría ser Seth Rogen también uno de los de los de los de los post humoristas de de la productora Apatow digamos o sea el que hizo que hizo y Seth Rogen es el de por ahí no lo vi no si si tiene un montón de películas This Is The End está en la entrevista es uno de los que hace la entrevista que van a Corea a North Corea a entrevistarlo a Kim Jong Un lo ves y lo si si seguro ahora salgo de acá voy a abrir Google es junto a Jonah Hill junto a bueno un par más que en este momento claramente no me van a ver los nombres son digamos una renovación del humor y las comedias a ver que bueno este amigo muy fumones todos muy muy ah si muy en plan si yo creo igual Jack Black si Jack Black es como Jack Black hubiera estado bien cuando hizo el luchador el cura que lucha hace lucha libre mexicana Nacho Libre Nacho Libre si en esa época esa época esa época es la de Jack Black en la época de Nacho Libre tenía que ser Ignatius chicos que bien esto sabes que me me agarraron como ganas de leerla de vuelta si estamos en un momento estamos en un momento muy bizarro estamos en un momento leíamos en los 90 y asociábamos cosas total y traíamos gente de la pantalla de la tele y a gente entraba si totalmente pasaba por ahí sabes que me pasó mientras estaba mientras te escuchaba y bla 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 y que iba y venía con la novela también y recordaba como la había leído es de los pocos libros que sé dónde están viste corte sabes ya sé en qué lugar de la biblioteca está básicamente siento que me lo choco como constantemente así que bueno tal vez me está queriendo decir algo cumple esa función también quijotesca de que esos libros que cada tanto volvés exactamente es una función literaria bueno vuelvo a lo mismo es un ícono vos al ícono volvés cada tarde como era esto ah cierto acá está el figurón más grande pero después me quedo un rato es larga cuántas es larga sí con 400 páginas yo tengo la edición de tapas amarillas tienen la obra perdón estoy viendo acá el teleprompter tienen la obra de teatro ¿en serio? tienen pedacitos de la obra de teatro allá en Produ audio a ver Alejo sabe Alejo sabe ahí lo tenés eso es lo que yo no pero mirá quien mirá quien este chabón ¿quién es? no lo recuerdo es el de Parks and Recreation ¿cómo sabés vos? ¿quién te parió? ¿qué envidia me da? de Parks and Recreation ¿la viste la serie? ¿serión? la tengo que ver la tengo que ver porque he visto los capítulos sueltos y dije la tengo que ver entera ¿serión? ¿serión? ahí está la madre ahí está la mamá esa es la madre que le dice Nick Offerman Nick Offerman es increíble es increíble la vieja en este momento está diciendo que porque lo están por llevar en cana porque acaba de pegarle a alguien y cae la madre y le dice no, él me atiende a mí que tengo problemas la madre es más fuerte que la mierda así chiquitita como la ven sé qué problemas tiene y él dice no, yo no le ayudo en nada es un quilombo es permanente es que gente hermosa es miserable hermoso 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 ay Dios gracias por esta reseña por favor gracias a ustedes chiquis por esta por esta invitación también me parece que está re bueno esto de invitar de eso se trata la literatura a quienes quienes tienen ganas de entrar en un en un mundillo y me acordé porque hace poquito se fue de Boni el último grande se lo llevó la Juliet Singolani este y ahí estamos me volvió la cabeza a eso un refresco y ya no lo había leído su compasí y entonces fue como hoy ahora voy a poder hablar esto que decía Lucho vamos a poder hablar en un universo que está buenísimo Ale ya gracias por esta reseña por los mates unos mates re ricos tremendo caí con mate vieron si llegué un poco más temprano estuve haciendo otras cosas en la ciudad de la plata me levanté temprano corriendo que frío amigo hermoso yo sé que todo el mundo rezonga pero es mi bienestar está bien estúpido anda por ahí andá vos con tu ruseida del orto está en su hábitat gracias corazones bueno gracias Ale nos vemos la semana próxima musiquita si les parece tanda y volvemos Utson tenemos un problema un programa un programa con espacio para todos todos una canción para buscarte me trajo hasta aquí el deseo de encontrarte DJ de moda en un salón retro la gente bailando un clásico lento que vamos tirados un removido hacia tu lado cayendo lento sin control que pasa si esta noche estás conmigo ya fue lo de ser tan buenos amigos mañana está muy lejos para arrepentirnos y decirnos adiós corrí se iba el último metro siempre llego tarde a todo siempre llamó tu atención cuánto tardamos en reconocerlo lo vengo pensando desde hace un tiempo quedamos quedamos tirados un removido hacia tu lado lo que vi cayendo lento sin control que pasa si esta noche estás conmigo ya fue lo de ser tan buenos amigos mañana está muy lejos para arrepentirnos y decirnos adiós adiós un saludo La UNE Nosotros ponemos la nave El destino Lo marcamos El destino Lo marcamos El destino Lo marcamos El destino El destino Lo marcamos ¡Gracias! 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 221-508-2447 Decí lo que quieras Provincia 97 1 La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea una herencia Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria Del productor al consumidor al precio justo Alimentos y artesanías Piel, verduras, huevos de campo Productos veganos Además, cerámica, cosmética natural Productos ecológicos para la gestión menstrual Y mucho más Acercate los lunes en la Facultad de Ciencias Naturales Calles 60 y 122 De 9 a 14 Y todos los viernes en los jardines del restaurante UNLP Calle 7 entre 47 y 48 De 8 a 15 horas Feria El Paseo de la Economía Social y Solidaria Adherida a mercados bonaerenses Aprovechá el 40% de reintegro Abonando con cuenta DNI Hacé tu pedido a domicilio por WhatsApp Al 221-220-5577 221-422-3527 Línea Comercial de Provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en Provincia Que te banca Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes Pero las podemos evitar Ventila los ambientes calefaccionados Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos Acércate al centro de salud más cercano O llama a las líneas 107 y 103 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana Estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida Del barrio Matadero de Olavarría Mejoramiento de las instalaciones eléctricas en viviendas Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo Es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio Principal causante de bronquiolitis en recién nacidos Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio La vacuna es gratuita y obligatoria Para más información ingresá a gba.gob.ar barra salud provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Nosotros ponemos la nave El destino Lo marcamos El milagro de Sandra y de Guillén ha sido el 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui para la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido en mi vida cuando me metí en un estudio Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras bolichas hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros que no fui yo solo ya era para modo diablo Alice y al Neo sepan que lo quiero pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final lo caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión de ese vuelo es más grande y la miedo toma más tamaño Una carrera que mantuve cuando te iba a fumar cinco años Y empezamos tocando pa' treinta personas y ahora te llenamos el estadio Gota dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso De sola a sola entrenando los flu, mejorando las barras, dejando la vida Doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave, paseas y la tomo a mi gente encendida Me fui a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón no hay un solo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras vivan mis letras Mi dos brazos, mis armas de guerra Mi cerebro, llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son pa' que la traguen, para que la escuchen o pa' que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo cada uno se acuerda La fruta me pegó de frente, igual me levanté, la tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia Por ayudarme a salir de la mierda Hoy está dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso No salí a buscar, mami, no lo pedí El líder es más fuerte, habla de mí Le mando la cadera, resting peace Pisis el gol, yo lo asistí Bola en botella, caí con mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos, si hablan de Lely Si hablan de él, tratan hablando de mí Mi vida, una peli, mi grupo, el elenco Yo no soy bueno, yo tengo talento Llegué bien vestido y te robo el evento No salgo del área, me creo Shevchenko Las 5.12 me tienen sintiéndome Sonic al lado mío quedaron lento Si quieren ver a Dios, yo se los presento En la espalda de la bandera argentina Con los zapas en modo deportivo Voy a seguir rapeándome a mí de por vida Sabía que me iba a mantener real en los míos Y no me perdía Un programa rápido Con espacio para todis Todis Con espacio para poder Y continuamos en Upson, tenemos un problema al filo del horario que tenemos para una nota, vamos a hacer un par de comentarios interesantes de la mano de Daniela y Anivelli y Flor García María Bien Les tiraba con un camión en vivo Che, qué frío está haciendo impresionante Sí, corresponde Y los pibes que están tres días bien y el resto mal Tres días bien y el resto mal Hay que disfrutar esos tres días bien Dejarlos solos en algún lugar O no, o estar con los tres días que están bien y cuando empiezan normal, encerrarlos en una habitación ¿Tu compa se absorbe los bichos de la peque? Mirá Creo que es una simbiosis en ese momento Es como que es cíclico Se enferma ella se recupera se enferman las nenas se recupera se enferma ella Sí, bien La vida misma Yo pensé que cuando daba la teta viste los anticuerpos pero... ¡No! ¡No! No tengo idea de la teta No tengo idea de los anticuerpos Está bien A ver, vos también tenés anticuerpos Sí, pero yo no le doy la teta a nadie Lucho Afortunadamente O sea, sí, se la doy pero bueno Lo dijo Lo dijo Y sí, chicos No en términos alimenticios El tema de la microbiótica viste que es todo un quilombo No sé qué carajo es la microbiótica La microbiota La esa ¿Cómo la microbiota? La microbiota O macrobiota Micro, es micro A ver, pará Busquemos Bueno, esa palabra la empecé a escuchar La empecé a escuchar ahora con el tema de la maternidad Nunca le di pilota porque como venía la cosa bien por ahí Microbiota intestinal Ahí está ¿Qué es? Ponen, a ver Dice ¿Tenés trastornos digestivos? No Las 10 formas naturales mejoraron su microbioma No Microbioma Se dice La flora intestinal Ah Microbiota Es la gama de microorganismos que pueden ser comensales Simbióticos o patógenos Que se encuentran en y sobre todos los organismos multicelulares Incluidas las plantas Bien Ahí está Flora humana Intestino Pulmón, boca, piel, placenta, útero, salival, semen Viroma humano Microbiota Mirá vos Qué bárbaro ¿Cuánto hay adentro? Todo eso Y flora intestinal Es su Es su Sinónimo Sí, sí, sí Microbiota ¿Alguna vez hicieron el estudio Flora intestinal? De la Endo y la colon Mirá, a ver si se encuentran en el medio ¡Y loca! Pero nunca lo necesitaste No, gracias a la Virgen Y al gauchito Gil No Qué bueno Yo me hice los dos A ver, probá por este agujero Dije ¿Eh? Probá por el otro Por el otro Pero qué ¿Jugaban a encontrarse en el medio? La doctora me dijo Mirá, te podría hacer dos en uno Te cobro lo mismo Y me dijo Pero es muy invasivo Arranquemos Menos mal que me lo dijiste, negra O sea No me hubiera imaginado Que meterme un caño por la boca A mí se me inflama Se me inflama ¿Entendés? Mucho ¿Y qué? ¿El gluten? No, nada Nada No encontraron nada Sí Me dijo Es mucho estrés Hacés terapia así Le digo Hago terapia Hay que hacer más Sí Sí, no sé qué tendría que hacer Pero no No, el de la colon No No, bueno Eso En realidad Les cuento a la gente Cuando te lo tenés que hacer Te lo tenés que hacer Es preferible Yo tenía mucho miedo Obviamente Porque realmente no sentís nada Porque te sedan Sí No te duermen Te sedan ¿Cuál es la diferencia? Que no perdés la conciencia Claro Te sopapean y reaccionás En la dormida cagaste Sí Yo me desperté con un grito tan fuerte Que evidentemente era el décimo grito Que me estaban dando Este No, y en el momento En el momento no sentís nada El problema del acolo es el El de la postre No, la previa ¿Por qué? Y el ¿Vos tenés lo que tenés acá? Ah, porque tenés que tomar una purga Estás toda la noche Te hacés amigo, Alinor No Si es fuerte Eso es lo peor Después el momento Rogando de que hayas depurado realmente Porque si no tenés que volver a hacerlo al estudio No tienen que encontrar nada ellos Tenés que dar todo Otra que la basura espacial Encontramos un montón de cosas ¿Quieren seguirnos para más consejos? Sí Les sugiero que entonces Se tomen un rececito Y enseguida volvemos Si les parece Porque ya tenemos invitadas Un son Un churrasco Un churrasco A la fiesta Sin escala Un churrasco Un churrasco I see the shame in your eyes Un churrasco 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 ¡Gracias! 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 Nuevamente traemos sobre esta mesa la situación crítica por la que está pasando a partir de la asunción del Gobierno Nacional de lo que es la producción cinematográfica autóctona o argentina a través de este desgaste, este socavamiento, este ataque contra instituciones que pertenecen de alguna manera al Estado y como pretende desmantelarse. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que es de alguna manera la institución sobre la cual se posan un montón de voluntades para poder de alguna manera promover la producción nacional audiovisual de esas famosas películas argentinas que tanto vemos. Algunas con mayor éxito, otras con menor éxito, pero que claramente marcan una identidad, una forma de interpretar lo que somos como cultura, lo que somos como pueblo, lo que somos como país. Así que nuevamente el cine argentino vuelve a reclamar por el fomento a la producción nacional y bueno, tenemos en piso dos protagonistas de lo que está por ocurrir este viernes, ¿no, Dani? Sí, una vez más un pantallazo. Bienvenidas, Bárbara Angeloni y Ludmila Fontana. Las chicas son integrantes de la Asamblea de Cine Regional Organizado, La Plata, Benizo y Ensenada. Bueno, nos van a estar contando un poco sobre este pantallazo, que es la manera de visibilizar el conflicto, digamos, ¿no? Que han tomado aquellos y aquellas que vienen de la industria audiovisual, como decía Lucho. Bueno, primero bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Gracias por invitarnos. Primero, gracias por recibirnos. Sí, totalmente. No, por favor. Sí, es un poco lo que decís vos, que, bueno, la Asamblea Cine Regional Organizado nace hace unos meses. Si bien ya había habido una situación en 2017 durante el macrismo, en donde se organizó otro pantallazo, de ahí nace la actividad. La Asamblea nace desde, sobre todo los festivales, que veían el FestiQuir, el Fesalp, el Festifric, hay un montón de festivales acá en La Plata, que se organizaron en esta primera Asamblea para ver cómo estaba repercutiendo las, bueno, lo que estaba sucediendo a nivel nacional en lo regional. ¿Cómo? ¿Qué implicaba realmente estas cuestiones? Que empezó a ser Piroano, que implicó primero, como un primer desmantelamiento y después, pero, bueno, ya les guase enteramente. Sí. Y despidos y, bueno, todo lo que ya sabemos que a nivel nacional implicó. Y, bueno, entonces, la Asamblea, la primera, fue un poco así y se empezó a integrar, nos empezamos a integrar los estudiantes y después realizadores, productoras. Básicamente, el ambiente entero del cine se empezó a organizar en esta comunidad para, bueno, para proteger un poco el avance tan terrible del gobierno. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tienen planteado para este viernes? Este viernes 28, de 18 a 20 horas, va a estar ocurriendo el primer pantallazo a nivel nacional, que es lo diferente de 2017, que hablábamos con Barb, es que en 2017 ocurrió, pero acá a nivel nacional, distintos puntos del país, a lo largo de la Argentina, vamos a estar proyectando, distintas, con cada uno con su programación, distintas pelis nacionales. Hermosa. Puede también haber cortos, largos, y en muchos puntos de la Argentina, el sur, el norte. La industria audiovisual es una industria que no solamente se remite específicamente a actores, directores y guionistas, sino que siempre decimos, ¿no?, que es una industria que genera muchísimos puestos de trabajo en todo lo que tiene que ver con los sostenes logísticos. Total. Para que una película se pueda producir, ¿no? Estamos hablando de escenografía, estamos hablando de personal, equipo, digamos, de todo lo que tiene que ver con el armado de los sets, con los catering, estamos hablando, digo, son un montón de puestos de trabajo que se ponen en juego al momento de pensar en una película. Totalmente. ¿Ustedes tienen en contacto con, digamos, con escenógrafos o, digamos, está todo integrado? Sí, claro. En la asamblea no solo hay realizadores del estilo directoras, directores de cine, sino técnicos, técnicos de la mano del departamento de arte, del departamento de foto. Y no solo afecta, eso es un punto muy importante, no solo afecta el desfinanciamiento de la industria del cine nacional a nosotros los realizadores o técnicos, sino a todo el mercado interno que se mueve cuando se hace una peli. Porque, como vos bien decías, catering, por ejemplo, ahí no tenés un técnico de cine, tenés una persona que cocina y labura y le levanta su laburo nosotros que necesitamos el catering. Traslado, hostelería, un montón de cosas que es el famoso mercado interno que se mueve cuando se hace una peli, no sé, dentro de la provincia, en el sur, en el norte. Siempre hay un movimiento fuerte de dinero. Entonces, eso es lo que se lastima, no solo la cultura, como bien decían. Sí, creo que en algún momento habíamos hablado con otro compañero de una asamblea de Cava, y creo que era, no sé, 800.000 puestos de trabajo. Estaba cerca del millón de puestos de trabajo, y yo contando hasta quien vende el pochoclo, digamos, ¿no? O quien corta ticket. Eso. Sí. ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, acá en La Plata tenemos cuatro puntos, si no me acuerdo mal. ¿Tenés la programación cerca, vos? Los que vamos a estar nosotros, particularmente. Sí, en La Plata. Nosotros vamos a estar en 7 y 50, en la Facultad de Artes, ya en la 78. Sí. Y, no sé si en Plaza Moreno, no estoy... Plaza Moreno, me parece que 7 y 50, y en SICA La Plata también, que no recuerdo bien. ¿En Cita? Ahí en 1 y 62. Me parece que sí. 115 y 62. De todas maneras, en nuestras redes, Cine Regional Organizado, está toda la data, toda la información de la programación. En los distintos puntos de La Plata se van a estar proyectando distintas pelis, así que, dependiendo de cuál peli quieran ver, van a alguno de esos puntos. Recién decías que este pantallazo, a diferencia del de 2017, tenía un impacto en diferentes puntos del país. Sí. ¿Se están sumando, digamos? Por suerte, sí, hay un montón de gente. Hoy veíamos Rosario en el sur, creo que era Neuquén, en el norte Jujuy, en distintos puntos del país. Un poco también para... porque esta vez, si bien en 2017 fue un impacto fuerte también al cine, esta vez es el desfinanciamiento completo. Implica la no producción de las películas. Y no sé si estuvieron viendo, afuera, estamos recibiendo un montón de flores, nos tiran flores a lo loco en todos los festivales. Es realmente una locura, porque acá, literalmente, nos prohíben de hacer películas, no nos financian las pelis, y afuera no para de irle bien. No para de recibir premios, o de ir bien, digo, en cantidad de público, en crítica. Sí. ¿Scorsese está involucrada en una peli argentina? Sí, totalmente. La verdad es... No es una boludez. No es una boludez. Es un nombre. La verdad es que... Es un nombre dentro de la historia del cine, Scorsese, digamos. Pero, claro. Y da lástima que tengamos que recurrir a nombres como él. Es tremendo. Tal cual. Para decir, che, vale la pena nuestro cine. Es una lástima, pero la realidad es que, por ahí en el mundillo en donde vive esta gente, por ahí se dan cuenta a partir de eso, pero el cine nacional nuestro tiene una historia, tiene un laburo. Hay tanta gente que ama hacer esto, que ya te da bronca. Sí, sí, sí. Es un odio. Pero bueno, por eso nos organizamos. Te quería consultar porque, además de eso, en la pauta tenemos una actividad que es previa, que es del día 26. Sí, el miércoles. Ajá. Contanos un poquito de eso. ¿Baru, querés contar? Mañana, mañana, mañana vamos a hacer una mesa gráfica ahí en el Leonal 78, en la plazoleta de la Noche de los Lápices. Vamos a estar ahí desde la una y media y organizamos, bueno, esto es una actividad previa también, para estar en contacto con los estudiantes, que es también un factor súper importante lo que está sucediendo con la educación pública. De hecho, estábamos hablando de realizadores, técnicos, personas que trabajan en el área audiovisual. Muchas de esas son nuestros docentes. Y que portan una bandera hermosa, la verdad, que aprendemos mucho de ellas y también todo lo que traen a esta asamblea. Y bueno, nada, vamos a estar ahí, tenemos unos stencils, vamos a estar estampando remeras, pedazos de tela, si quieren, que va a decir cine regional organizado, los espacios que se sumaron, si quieren acercarse para que charlemos sobre dudas, las cosas que tengan para preguntarnos sobre el 28, lo pueden hacer. La vida es pasar una linda jornada y bueno, y que... La visibilización, la jornada, el plan es ese, que el vecino, el espectador, se entere de lo que puede llegar hasta sucederle al cine, si es que esto no se revierte, que bueno, que muchos disfrutamos mucho del cine, pero usualmente a veces no te llega la data más dura que es esta que estamos compartiéndoles. Sí, pensaba en La Plata, en este conglomerado hermoso que se arma, que en otros lugares tal vez se pierde, lo digo, me hago cargo de lo que digo, en otros lugares se pierde, digamos, pero acá todos, todas conocemos a alguien que en algún momento participó de alguna producción. Total. O actuó, o prestó su casa, o fueron a firmar a su lugar de laburo, o conoce a alguien. Digo, ¿cuál es la situación de la producción local hoy, digamos? ¿Hay rodajes? Digo, económicamente, ¿cómo se están solventando? Sí, es complicado, es complicado, sobre todo, porque ese es un punto importante. Esta ley afecta a las personas que recién arrancamos, más que a nadie. Totalmente. Las cadenas. Entonces, si la producción ya de por sí era complicada, porque el Inca, sí, había unas cositas que teníamos que arreglar, no quemarlo, arreglar, sino que el punto es ese, si no se produce con financiamiento privado, no se produce. Entonces, un poco la cuestión era esa, era darle la oportunidad a las voces que no tienen la posibilidad de un financiamiento privado, acceder y poder contar su historia. Era un poco esa la cuestión del Inca, que mejor se cumplía, y eso sí se cumplía. La disponibilidad para que las voces más pequeñas, las voces más disidentes, accedan a un financiamiento y puedan contar su historia. Claro. Y sí, la producción está complicada, justo estábamos hablando de eso. Sí, sí, de hecho, bueno, como lo dice Ludo, o sea, había cosas que había que replantearse, pero a mí me pasó este año de analizar, por ejemplo, el año pasado cuando estábamos haciendo la tesis, nosotros recibimos, concursamos y recibimos un financiamiento que nos ayudó, y en ese momento estábamos modo, bueno, sí, qué tanto, qué sé yo, pero de hecho es un financiamiento y es también una puerta a festivales y posibilidades, y que después empezamos a recapitular la importancia, ¿no?, y poder analizar un poco eso que, o sea, uno analiza capaz la pérdida cuando... No está. Claro. Cuando es efectiva. Y yo creo que nadie está en contra de eso, ¿no?, nadie en contra de que pibes puedan tener acceso a financiamiento para que puedan llevar adelante su proyecto de tesis, porque es difícil, es complejo, y bueno, había ahí discusiones y puntos de partida que había que seguir construyendo tal vez de ese lugar, ahora es como, estamos retrocediendo a discusiones como muy, para mí son primitivas, que tienen que ver con el tema hasta de empezar a hablar de, qué sé yo, porque la educación no tiene que ser obligatoria, o discusiones así, que de repente... Si tenés un hijo al pedo, lo podés mandar al taller a trabajar, digamos. Entonces, bueno, no tiene que ver, ¿no?, mucho con el financiamiento, porque yo creo que mi ley portó a la bandera de, oh, de la pobreza, de qué sé yo... No eres en Chaco. Sí, y de repente, o sea, querés erradicar esas iniciativas con más incertidumbre laboral, con más desempleo, como está pasando, ¿no?, con muchos trabajadores del Inca y de la industria, me parece que nada no tiene que ver con eso, claramente, si analizamos en qué otros momentos de la historia estuvieron estos mismos conflictos, como el cierre de la universidad, digo, del cine, ¿no?, de la carrera de cine, habría que analizar, ¿no?, qué cosas pasaban y si tiene que ver realmente con esa bandera. Traes un hito, re, que te contra importante para la ciudad de La Plata, que tiene que ver con el cierre de una carrera, ¿no?, digamos, cuando vos desfinanciás también cerrás, digamos. Entonces, como que me parece que está buenísimo mencionarlo, muchas veces se nos escapa y creemos que siempre hubo carrera de cine acá, pues no, sepan lo que la cerraron en algún momento. Y otra vez está en peligro, o sea, la educación pública se encuentra en peligro y, a ver, nuestra Facultad de Artes, porque también quizás se bardea a los docentes por el paro, pero, por favor, tengamos en cuenta lo que está sucediendo y son jornadas de lucha también, en este momento estamos en jornada de visibilización de lucha, martes, miércoles y jueves, por los salarios nulos, o sea, está todo muy conectado, el cine y la educación también. Sí, claro. Quería preguntarles respecto de, ustedes están cursando, vos por lo que entendí, ya, proceso de tesis. Me recibí el año pasado. Bien, ahí, bien. Antes de todo el lío. Antes, la hiciste muy bien. Una gran interesante, total. Es que, de hecho, nos miramos con mis compañeros de la tesis y dijimos, bueno, menos mal que sucedió. Yo estoy en cuarto. Bien. Quería preguntarles, a ver, en el intercambio con sus compañeres, digamos, ¿qué dicen? Los más pibes, las más pibas, digo... Y, por eso también un poco la mesa gráfica, para que puedan acercarse, les más chiques sobre todo, los que recién ingresaron, para que puedan tomar dimensión de qué podría suceder si esto se lleva a cabo, porque ellos, en definitiva, están iniciando una carrera que no tiene futuro en este momento. Tal cual. Listo y llanamente. Entonces, tomemos un poco de perspectiva en qué implica eso e involucrémonos en la lucha, ¿no? Más allá de nuestras edades, más allá de todo. Necesitamos estar presentes, porque este es el momento más importante, porque a todos nos gusta el cine, vamos al cine, pero cuando los desguazan hay que estar. Tan cual. Hay que estar. Bueno, ojalá que... A ver, o sea, hoy por hoy la circunstancia, ¿en qué estado está? O sea, porque pareciera que no hay mucha información respecto de en qué estado está el instituto y... Y en este momento, un poco es... Las últimas informaciones que tuvimos es el despido masivo y, viste, como hubo una reorganización, le dijeron, entre comillas, de los sectores y eso, por ejemplo, implicó el desfinanciamiento por completo de los festivales. Los festivales antes recibían un porcentaje y este año no reciben nada y es a pulmón. Todos los festivales que vean en La Plata, sepan que son a pulmón. Entonces, también está bueno llenar las salas por eso, acudir al Cine Select, aparecer en las programaciones de los festivales, porque a sala llena implica un apoyo también de esta lucha. Así que también es importante porque sí hubo un montón de sectores que quedaron desarticulados desarticulados más que nada y ahora estamos en pausa. No sabemos qué va a pasar, realmente. Sí, yo creo que de todas las situaciones, obviamente que la peor es el desguace definitivo, pero la incertidumbre no ayuda para nada. Por eso me parece que son súper saludables y rescatables estas experiencias de movilización, ya sea la de mañana, 26, que es a partir de la una y media en la plazoleta de la noche y el pantallazo, el viernes 28, que ahí me están ponchando los flyers. Bien ahí, gracias. Este es el de mañana. Podés llevar tu remera o tela para estampar con la consigna que el cine regional organizado está metiendo en defensa de la educación pública, en defensa del cine argentino. Bien, repetimos lo que se va acá en la ciudad, lo que se va el día viernes, lo que se va a proyectar. Ah, sí, eso lo podemos chequear bien. O sea, invito... Acá lo tengo. Bien ahí. Miren, acá tengo los lugares. Bueno, en el pasaje de Ardo Rocha, ahí en 7 y 50, Historia del Oculto, Peliculón. ¡Uy, Peliculón! Alta peli, alta peli. Así todo al aire libre va a ser. Después en la Plaza Moreno, Carrero, ahí se va a proyectar esa peli. Sí. En la Facu de Artes, bueno, no dice acá qué peli, pero bueno. Hay algunos que se están confirmando. Después, bueno, otros puntos de la ciudad, acá le nombro algunos, Casa Trama, Cine Club Filosófico, Colibrí, Arte y Cultura, Casa Nuestra América. Sí, son muchos, por eso recomendamos fuertemente que vayan a nuestro Instagram, Cine Regional Organizado, nos sigan. Sí, estamos siguiendo. Para enterarse de todo este movimiento, porque Posta tiene mucho para elegir. Acá en la Plata, sobre todo, se puede elegir para ver lo que quieran. Sí, sí. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, esto va a estar ocurriendo, mira, Hombre Mirando al Sudeste. Tremenda peli. Peliculón. Tremenda peli. Peliculón. Bueno, entren en el Instagram, para que se los paso, que es Cine Regional, arroba Cine Regional Organizado. Ahí van a encontrar toda la programación de este pantallazo a nivel nacional, que tiene su repercusión y fuerte acá en la ciudad de La Plata. Bárbara, Luzmila, muchas gracias. Muchas gracias. Por acá, por la invitación. Fuerza, aguante. Y nada. En esta estamos... Todos juntos. Si alguna vez te emocionaste, si alguna vez descubriste una historia que te conmovió, o una historia que llevás atesorada, como un buen momento. Lo que pasaste, recordá que eso lo produjo gente que trabajó, que pensó y que quiso lograr lo que su cometido lo logró a través de una producción y una ayuda, digamos, del Estado también. Digo, para todas las películas. Estamos hablando de las que tienen actores reconocidos y de las que tienen actores que están empezando a hacer sus primeros papeles. Así que nada, hay que bancar el cine nacional porque es escultura, es identidad y fundamentalmente son puestos de trabajo y familias que hay detrás de cada una de estas personas que trabajan en una película. Una película no son solo sus actores y sus directores, sino que hay un montón de gente atrás trabajando y eso siempre hay que decirlo. Así que bueno, muchas gracias por venir. Nosotros nos estamos yendo, Daniela. Ya. Detrás de este programa también hubo un montón de gente trabajando y me corresponde decir que estuvieron en la producción, Rocío Coda y César Benítez, que están ahí atrás haciendo señas. Chucho Barilati y Mia Cuña, que han estado en los controles de video y de... Estúpido. ¿Qué hacen? Saludan. Ay, Dios. Bien. Flor García Marín, Daniela Yanni Belli y mi nombre Luciano Altamirano. Hemos estado haciéndole compañía mañana. Mañana es miércoles. Mañana es miércoles. Dice. Dice. Mirá, ya mitad de semana. Mirá cómo te quedó el papá. ¿Qué haces vos? ¿Quién te entra a Fran al día? Cualquiera entra. Cualquier. Un vendedor ambulante, chicos. Cierre una puerta. Gente, nos encontramos mañana a partir de las 12 para hacer UTSON. Quédense en la radio pública. Chau. Chau. Ya es primavera en Buenos Aires La verdad primera en la ciudad Queda expuesta al sol Solo me dan ganas de extrañarte Cuando sé que no vas a volver A mirarme a mirarme así, así Otra vez dejaste caer en mí Las flores que me hacen mí Yo tal vez debía aprender que sí A veces Ya es primavera en Buenos Aires La verdad primera en la ciudad Queda expuesta al sol Queda expuesta al sol A mastro azul Solo me dan ganas de extrañarte Cuando sé que no vas a volver A mirarme a mirarme así, así Otra vez Otra vez Dejaste caer en mí Las flores Que me hacen mí Yo tal vez Debía aprender que sí A veces 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 Ya es primavera Ya nada es lo que era A veces es sí, a veces es sí, ya es primavera, ya nada es lo que era. A veces es sí, a veces es sí, ya es primavera, ya nada es lo que era. Lo que pensás suena en la radio, decílo, comentalo, lo que quieras expresar, soltalo, agendá nuestro whatsapp, 221-508-2447, decí lo que quieras, provincia 971. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus incilial respiratorio, principal causante de bronchiolitis en recién nacidos. Acercate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresá a gba.gob.ar barra salud provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si te puedo almorzar, tipo 2 de la tarde, pongo la 1. Porque Gravedad Cero me encanta. Ine y Latini son los más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Frank, completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin, todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo de la 1. Me clavo auriculares. Y sigo con la 1 caminando hasta casa. Con noticia cósmica. Edu y Vic me copan. Me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. Me acompañan hasta las 8 cuando termina la 1. Ahí apago todo.